Música ¿Cuántas cosas ha hecho jugar con nosotros? ¿Estaremos gris? ¿Ah? Así decía Estaremos alegres ¿Cuántos están alegres? ¿Ah? La palabra es de Dios Y entonces va a ser un misionero A veces tenemos que aprender otro idioma Y entonces empiezo yo Hablar con lenguas Ustedes no van a entender Entonces es muy importante aprender El idioma de la gente Es porque estoy hablando con ustedes en español Yo amo todo en ese momento Para que mencionamos está yo Entonces ustedes un misionero Cuando tengo mis ojos espirituales Yo puedo ver la trampa del enemigo Y yo digo Mira mi diablo Usted no me pone centrado Porque yo tengo el estreno santo Yo conozco sus tragos Yo me voy a ir a ver el miedo Y no me cae en la trampa del enemigo Porque yo tengo mis que Ojos espirituales ¿Y mis ojos espirituales son ¿Qué color son mis ojos? Verde azul Verde azul En realidad los ojos espirituales No tienen color Porque son espirituales Este es solamente una ilustración ¿Verdad? Entonces voy a preguntar ¿Cuántos que tienen hambre esta mañana? Everybody is hungry this morning Yo recuerdo una vez Cristo estaba predicando Con gran montitura Había muchos niños Y dentro del helicóptero El helicóptero Como pico Por mucho tiempo La gente de la cabeza No tenía mucho hambre El Señor Le tenía compasión Le dijo a sus discípulos Ustedes van Como van a ser una gran montitud Cuando solamente hay una cosa de Guapa solamente Y Cristo dijo Pero no tiene fe Y un niño Un niño pequeño como ese niño aquí ¿Verdad? Ok Otro niño Como ese valiente aquí Medio valiente Mira lo que salieron Él llegó con la dulce Y le dijo Aquí se vio el profundo Yo solo te digo esto Pero ¿Ustedes? Entonces el Señor Perdón El amor Se la pescara El Padre El Señor Padre Bendito Y repartió Los vecinos Nos fueron Y ¿Sabe qué? Un milagro pasó Se multiplicó la comida Y todos Llenaban por la comida Hasta que En el final Los dos discípulos Tenían una canasta Cada uno Sobraron ¡Wow! Entonces El ticinero ha llegado Con el cual Me dijo Kenny Me va a vivir Kenny En ese momento Llegué a mí con el micrófono Espera ¿Quieres esto que la suena? ¿Quieres esto que la suena? Llegué a él En ese momento Me dijo De nada Me dijo Yo Me dijo Yo Yo ¿Es buen millón? ¿Cómo se llama ella? ¿Qué te sabía? ¿Qué te sabía? ¿Cahita? ¿Pau la sabía? ¿Pau? ¿Pau? ¿Así? 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 ¿Más? ¿Más grande? ¿Cómo dijo? ¿Más grande? ¡Más grande! ¿irez? ¿Más grande? ¿Amor de Dios es así? ¿Estás grande? ¿Amor de Dios? No, 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 no. Porque este es tan sucio, está mucho, está. No quiero un vídeo. ¿Va? Pero mi amor de Dios es más grande. Vamos a ver. ¿Ok? 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 ¿Venga, fíjate? ¿Por acá? ¿Ok? ¿Venga a mí? Ahora sabemos quién. ¿El amor de Dios es qué? ¿El amor de Dios es? ¿El amor de Dios es? ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios va hasta los cielos, hombre. ¡Dan un aplauso al Señor, el Cristo que vive! ¡Amén! El amor de Dios es sorprendente. A veces no sabemos de dónde viene el amor de Dios, ¿verdad? A veces el amor de Dios, no entendemos, es gigante, es grande. ¿Pero sabe qué? ¿Otra cosa? El amor de Dios es tan grande, pero se cabe en algo tan chiquito, en el corazón. El amor de Dios es tan grande, lo pone clave en un corazón. Su corazón, su corazón, su corazón, su corazón, su corazón, su corazón. El amor de Dios es grandísimo, pero clave en un coso. ¿Y qué pasa cuando algo grande está en algo pequeño? ¿Qué pasa cuando algo grande está en algo pequeño? ¡Venga, ¿verdad? Me como, en este momento, por favor, yo quiero orar con los queridos niños, pues, ¿ustedes han venido a esta iglesia a grandes ustedes? ¿Muchas gracias a ustedes? Oye, pues yo quiero agradecer a ustedes, yo me he querido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Abre el Hijo de Dios. En Dios sobre la cruz. En Dios su sangre, precioso. Otra pregunta. ¿Quiere que en calmerse usted ha cerrado su corazón, pero ha caído? Y que no está caminando correctamente en el lugar donde tiene que estar con Dios. Y entonces usted, usted quiere reconciliar su vida con Cristo. Levanta su mano si quiere reconciliar su vida con Cristo. Levántate, hermano. En este momento ya me voy a pedir los que han levantado este ambiente del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay otro niño que quiere entregar su corazón a Cristo. Este no es un juego. Mire, que no estamos riendo, no estamos con sonrisa. Este no es un juego. Este es algo serio. El Señor está tomando tu corazón. ¿Verdad? Y mire, yo quiero reconciliar mi vida con Cristo. Yo quiero ser salvo. Salva. Pues, amén. Niños que quieren entregar su corazón a Cristo o reconciliar su vida con Dios. Lo importante es que oramos. En ese momento estamos orando niños. Es importante que tengan respeto. Algo sea. Algo sea. Algo sea. Amén. En este momento vamos a preguntar. Vamos a decir. These are the children who want to keep their hearts in life for Jesus Christ today. Thank you for supporting me. Here we're going to be the Christians and the children. Let's get started. Levanta las manos. Levanta las manos. Vamos a decir. El Padre Jesus. Yo te necesito. Yo sé. Que. He hecho el error. El pecado. No soy problema. Yo necesito a un Señor. En ese momento. El Señor Jesucristo. y ese momento yo te entrego el corazón y mi vida y este momento es para siempre yo quiero caminar contigo porque yo sé que me amas y tú tienes gran futuro para mí en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén y que dios un aplauso al Señor ¿Qué aprendieron hoy acerca de los ojos espirituales? Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.